Y un hombre decía, se me cayó en el inodoro. No, yo no tengo celular, se me cayó en el inodoro y ya no me anda más. Y un hombre, la señora estaba con un nene. Y una señora mayor en los estragos de la iglesia de Betania. Y cuando el hombre le dice, se queda mirándolo a consternada. Yo no me acuerdo, pero las palabras que decía eran muy graciosas. Antes de decir lo del celular había dicho. Yo la... Bueno, no me acuerdo.